Llegó la Navidad y vuelven las cenas de empresa, las comidas con los familiares, con los amigos... Pero siempre hay alguien que da la nota porque no sabe cómo comportarse en esas situaciones. Y por eso os traigo este vídeo. Los móviles nos tienen a todos obsesionados y siempre tenemos al típico primo, cuñado, amigo, que se pasa un poco en las redes sociales. ¿Qué es eso eres, tío? ¿La comida? ¡Ya va! Hay un WhatsApp. Hola. Aquí. Con la familia. Voy a grabar una historia para Instagram. A mí no me pongas en esas cosas, yo no quiero salir en Internet. Toma. Ahora te trago el tuyo. Mirad qué pastel de queso tan bueno. Está buenísimo. Señores y señoras gamers, en Navidad, no podéis hacer esto. Estamos comiendo. Estamos comiendo. Que sí, que ya voy. Mira un pez muerto. Te voy a quitar la consola, que la mesa no se juega para la consola. Mira que es que es un pez muerto. A ver, ¿qué pez muerto? Que, que no he guardado. Te jodes. Tengo la otra. Pikachu, te reto. Venga. Pikachu. Ha muerto. El cubo. Mira, 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 mira ese. Mira ese. Mira. A ver, ¿quieres estarte quieta? A ver, nos gusta salir de fiesta en Navidad, nos gusta beber. Pero, un poquito de por favor. Aunque tengas resaca, debes comportarte en la mesa. Y cuando se come, que hay sueño. ¡Oh, oh, oh! ¡Despierta, despierta! ¡Qué bruto que eres! Claro, como tú de noche te quedaste en casa, hay otros que salimos de fiesta, ¿eh? Aburridos. Eh, que estés comiendo con la familia no significa que puedas comer como a ti te le da gana. A ver, un mínimo de respeto, tío. ¿Qué hay? ¡Qué asco! Pero, estamos en Navidad, ¿no puedes comer normal? No, 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 ¿eh? Pero, bien, con cuchillo, tenedor, no se usa. Corta el queso con eso. ¡No! Se me voy a comer en el lavabo. Cuando vas a comer a casas de otros, lo importante es que avises de lo que te gusta o lo que no te gusta. Para que no pasen situaciones como esta. ¡Pues para comer! ¡Gambas! No como de esto. Pues hay gambas o pescado en salsa. Soy vegana, no como esas cosas. Pobres peces. ¡Carnes! ¡Hay carne! ¡Carnes y salsa! ¡Vegana! ¡No animales! Bueno, ya sabéis, si queréis parecer personas normales, no hagáis nada, nada, nada de lo que habéis visto en este vídeo. Para acabar, como siempre, os tengo que decir que si os ha gustado, le deis al like, comentéis, compartís el vídeo, decirnos abajo en los comentarios que no se va a enterar nadie las cosas que hacéis en la mesa. Va a ser secreto. Y para acabar, solo falta por decir, esa gran frase, que es, esto es lo que hay. Me tienes que enviar un WhatsApp, me tendrías que enviar un WhatsApp. ¿Perdón? No, no me lo quites, que se está acabando. Pues toma, llévate, llévate el tuyo y déjame el mío, el tuyo, solo para mirarlo, no lo voy a tocar. Ana, no animales. ¿Qué tal de pollo? Se me voy a comer en el lavabo, es más difícil, es un menú. Vale, un momento, páralo. ¿Aquí sabes que sería lo bueno? No, pues tienes que dejar el móvil. No, no, ya lo dejo. Pero que es el alaí. Déjamelo aquí, déjamelo aquí. Solo lo voy a hacer que lo toco. Vale, ya está, eh. Ya está grabando. ¿Ah, sí? Sí, hace 20 segundos. ¿Paro? Para. Pero entonces también vale, play, eh. Y no piensas.